Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a ir a este Burlington que está detrás de nosotros en búsqueda de productos vendibles en internet acá en Estados Unidos es lo que llevo haciendo aproximadamente 3 años y medio, ventas por internet, cuido a mis nenes, ya ahorita se empezaron en la guardería los dos verdad es lo que hacemos, también colecciono tenis y busco en estas tiendas artículos personales, ropa deportiva y demás, cosas muy muy padres acompáñame a ver que nos encontramos el día de hoy, les puedo enseñar a buscar los datos necesarios para saber si es vendible o no en internet es lo que vamos a hacer el día de hoy, espero les guste, si se desean suscribirse los agradecería mucho, se los comentan a sus familiares, amigos con gustos similares también verdad, el día de hoy traemos puestos estos Air Max 90 Triple White, estos shorts Nike y vamos a ver que hay por aquí, espero les guste verano, mi esposo es maestra, entonces aquí viene conmigo, va a buscar sus prendas deportivas, trae sus GC Carbon, muy muy cómodos vamos a checar que hay acá en la ropa, ropa deportiva aquí a la derecha, mira que padre ese traje de baño en polvo aquí vemos el caballito bordado, ahorita el precio de $75 está a $25 dólares, tenemos puro traje de baño, mira nada más toda esta variedad, florales, colores y demás, puro traje de baño, mira nada más, para zumbar todos estos pants Converse que llegaron, $12.99 la pieza, vean todos los que son vamos a buscar estos shorts Jordans, mira nada más, es una colaboración, no tengo este logo ahorita en la cabeza, no más nace de donde viene, mira que bonito vamos a buscarlo, $19.99 se me hacen caros pero vamos a checar, aquí está el retail price $80 dólares, vamos a ver si se venden lo que voy a hacer es escanear este código de barras con la aplicación de eBay, vamos a ver si hay listados con el código o no entonces voy a buscar este SKU manualmente, este es el SKU y esta aplicación se llama eBay, DB7036, ya hay dos tenis listados a Titan, no sé a qué se refiere esa marca o esa colaboración, no sé si es un show o algo por el estilo película, no hay artículos vendidos, solamente hay dos listados, son un poco más, se llaman sweat shorts porque son gruesos además este traje de baño del guasón, creo que son marca Puma estas son buenas, $12.99 retail es $80, solo esta se ve un poquito de daño, no sé si se alcanza a ver como raspones, me he llevado todas las blancas y ya he vendido como tres o cuatro se llaman coach jackets, son las que utilizan los entrenadores ahí en la línea de verdad son de fútbol pero puede ser utilizada para muchas cosas vamos a los tenis, no encontré nada vendible, nada atractivo, vamos para allá nada más todo lo regresado o pues que van ubicando en otras partes de la tienda y los están regresando para acá tenemos unos tachones de béisbol, habían estado llegando estos en blanco bastante aquí hay uno a talla 11 y medio, $19.99 el retail price es muy alto, de hecho en los tenis que grabé en el mall lo pueden ver es de hasta $160 voy a checar si son vendibles estos en el Amazon este es el código de J65010, vamos a checar las variaciones que vienen siendo las tallas el 10 y medio los tienen, uy vean cuántas piezas tienen listadas 237 piezas para un 10 y medio vamos a ver si un 11 y medio tienen un poquito menos y los listan, mira hay unos que los, dependiendo de la talla mira estos están en 98 y hay 9 listados no sé si es conveniente, aquí están en $20 dólares qué bonitos, muy sencillos pero los Reebok Club C como quiera si fueran un poquito más encremados como amarillentos estarían más padres pero por $29.99 yo recomendaría estos a otros tenis estos están bien padres, no son tan tan cómodos pero llaman la atención y son retro que fui a Nueva York, vi a varia gente y en los aeropuertos con estas chanclas no sé si sean famosas o qué obviamente esta es otra, no es la marca real pero están bien raras mira qué padres estos Puma Sud, pura gamosa mira las plantas acá atrás y el color con crema estos están en $34.99, están padres el retail price no es muy alto, es por eso que no es bueno revenderlos miren están en $70, aquí mismo tiene la etiqueta estos Reebok Club, sí para los amantes del Triple White como los Air Max 90 que traigo ahorita muy padres mismo precio $30 dólares Reebok, este pues ya sabes a cuál les recuerdan los Chicago tienen los colores de los Jordans algo similar, esos Puma de Gamusa estos son los Color Block todos del mismo color, mira nada más las dimensiones estos bancos están bonitos, $34 el mismo precio es un par muy, muy clásico ya es el Pegasus ya han inventado demasiados, ya van en el $37 $49.99 si es caro porque nada más están como en $100, $120 no me deja margen de nada otro par de Reebok, mira un poquito más crema como les digo no es blanco en sí y estos se llaman Reebok Classic están muy padres, muy muy padres no para vender pero para los artículos que les gusten miren $22 dólares wow he vendido estos botines, se los he mostrado si tardan, tardan especialmente esta talla no es tan buena pero igual la voy a checar ya que puede ser vendible para mujer seis y medio de hombres, ocho en mujer y quizás alguien se anime, vamos a buscarla ya sabes, invertimos unos segunditos vamos a ver en tallas seis, seis y medio y poquito listadas solo hay siete vamos a ver uy, todas están arriba de 100 eso pinta bien con que haya una o dos ventas quizás me animo a llevármelas aquí está una en $114 y una en $80 a esta pues me queda me quedaría un margen muy muy pequeño en $114 si estaría bien no estoy seguro aquí está, si se vendió seis y medio y se vendió decentemente a $114 aquí están en $50 quizás es considerable las voy a dejar debido a que siento que es algo más como que de invierno y tendrá que guardarlas aproximadamente seis meses estos fila como tipo gruesos como skateboarding está saliendo mucho lo ancho $26.99 así ancho grueso que llame la atención es lo que están pegando vean la lengua el grosor de la lengua es como los Nike SB segundo me emocioné dije alguien dejó un bengui por ahí estaba ahí colgando en los tenis es una cartera del billete de 100 de Estados Unidos aquí están unos tachones bueno de Torf unos tenis de fútbol rápido se llaman gato están a buen precio pero la talla no es buena seis, seis y medio son están muy muy pequeños pero miren nada más las suelas y es de fútbol rápido Torf que le llaman luego me llamaron la atención estos cold hand están bonitos no estoy seguro si es de piel ahorita verificamos en la lengua siempre hay que checar Lightning man made no es artificial y el precio también no está tan decente en 60 si pintan bien pero no es ni piel que raros están estos fila de hecho se parecen mucho de los Dragon Ball inclusive los colores fila sacó una colaboración con Dragon Ball hace tiempo 24.99 buen precio son raras estas chanclas y si se venden pero vean lo que están pidiendo por ellas es demasiado tenemos unos adidas top ten high estos son los que Jordan en si quería firmar con adidas y pues todos saben que se fue con Nike verdad película de Nike Air mucha gente utiliza de hecho este es de los que más me gustan de Puma y son cómodos ya que tienen mesh aquí 34.99 Puma RSX los chancras son de una de una universidad aquí de Estados Unidos de repente tienen buen mercado sus objetos no sé dónde quedó la otra por ejemplo aquí está uno de los Carolina Panthers de la NFR la voy a checar a ver qué tal están en 14.99 no está mal vamos a ver comienza el escaneo no la encontró once manualmente este es el SKU de las chanclas la busqué manualmente solamente puse Nike Panthers sandals ya que es muy fácil encontrar unas chanclas especialmente de ese equipo hay una venta en 49 están en 14 pues si es buen margen esto es un talla 10 quizás es considerable pues podría ganarle unos 15 a 20 dólares apenas llevamos dos cosas en el carrito les voy a tomar una foto para mi Instagram se llama Shupiki también si me quieren seguir ahí también se los agradecería si se suscriben wow me impresionaron mucho estos tenis y vi que eran sketchers están bien ligeros se ven súper deportivos 34.99 qué bonitos estos pumas de gamusa han de estar unos 24.29 ahí está están padres el color muy atractivo la suela parece ser como plástico reciclado pero no tiene como pintura nada más pero miren qué bonita está esta gamusa roja había visto los Shack aquí tiene una marca y los venden en el Walmart están a muy buen precio muy accesible inclusive creo que en Walmart están más baratos esto espuma con un poquito de plataforma quizás esto si sea piel si se ve un poquito mejor calidad 34.99 si está algo elevado 24 y talla decente de mujer me los llevo por la plataforma ya que es muy vendible se los he dicho nada más de gamusa estos filas son como el otro par que les enseñé de Dragon Ball mismo modelo pero estos me gustan más mostaza verde morado gamusa fabric demás precio accesible están muy grandes no son talla 10 son talla 13 o 14 aquí está talla 13 está mala etiqueta otros fila ese mismo modelo de los tres que hemos visto me gustó más el pasado están muy padres estos Lebron Witness aquí están pero pues el retail price es muy bajo 100, 120 aquí están en 49 quizás si 44 no hay mucho margen en ellos vean las Yeezy Guess jeje Yeezy Sandal Guess vean la forma es igualita otros filas de ese mismo modelo como les digo vean que padre están estos vans me recuerda como a la vibra de Miami como retro la playa este tipo de colores quizás con blanco quedaría todavía más atractivo esto 36 99 estos tenis con picos de track and field que le llaman se pueden revender carísimos vayan hasta 180 dólares pero es súper difícil mover una talla tan grande en atletismo talla 15 es mucho unos fila Grand Hill con demasiados colores color block aquí está 34 99 talla 14 estos son Yamal Mashburns ya se los he mostrado ya he vendido de ellos y me gusta que llegan a 19 pero este es talla 15 si es muy grande uff 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 encontramos algo bueno por fin dos tenis de atletismo con tachones incluidos hermoso precio ahorita van a ver en cuanto se revenden hermosura lo que andábamos buscando papi ahorita les muestro se activaron las alarmas déjame un poco más para allá en esta gamusa naranja está hermosa me encanta ese color vean el material esto te duraría lo difícil y lo malo es que se pueden manchar de tierra y se notan inmediatamente aquí tenemos mínimamente y mira ya está ya se enmarca tenemos unos Panda Rebook 29.99 aquí están miren nada más son de salto de altura hay muchos listados verdad pero si los guardamos un tiempo se pueden revender en gran gran precio 110 más envío vean todo el margen enorme que tendríamos mira nada más y esto es muy bueno que vengan con la con los tachones y la llave para instalarlos aquí está ya que en ocasiones no viene y esto te da un plus en la venta miren nada más todas las ventas que hay triple jump es de salto triple de altura y son elite nike muy muy buen margen y encontramos dos y de tallas muy buenas ya que es talla 11 y talla 8 ya les he dicho que yo nunca comprendí como una chancla es utilizada para escalar ya que hay demasiados bichos incluidos los puros mosquitos pero estos son como para escalar más chanclas 19.99 ya las he vendido compré unas aquí en 12 y las vendí como en 60 dólares miren nada más lo que encontró mi esposa vean este precio es la tercera etiqueta de descuento que le ponen 1.99 vamos a ver si adivinan qué marca es si la logran descifrar es una marca española que se vende bien de moda rápida y de hecho es la premium de todas esas le tapan la marca en sí para que llegue a estas tiendas ciertas marcas hacen eso y la rayan con plumón o aquí le pusieron un sticker pero mira ella se dio cuenta si la volteamos aquí está es Zara y vean el precio que llegó se la voy a dar para ella increíble buen precio buen pic encontró varias para nuestros nenes para mi hijo Ben Sherman Tommy Hilfiger mira 5.99 7 mira esta está bien padre esta t-shirt Calvin Klein están como en 8 dólares 7 dólares y esta Isot 5.99 muy padres artículos personales para nuestro hijo están unas pantuflas chanclas True Religion solo está una quien sabe por donde podamos pescar la segunda por ahí miren los Jerry's Stackhouse spaghetti que buen precio 16.99 de niños pueden utilizarlos también las mujeres son 1 y medio de diferencia 6 y medio es 8 de mujer que padre chanclas de plataforma vamos a ver en cuanto andan puma no trae el 14.99 wow 23 dólares estas botas ya tienen bastante tiempo aquí le bajaron de 29 a 23.79 siguen aquí estos guafos que les he mostrado en videos si lo bajan a unos 25 22 quizás me los lleve compré estos react talla 5 son 6 y medio de mujer voy a ver cuánto están estos en la caja ya que no tienen ninguna seña de códigos por aquí en ciertas tiendas de descuento le ponen el precio en la suela pero aquí en Burlington otros Jerry's Stackhouse en 16 talla 7 esto se ve más veraniego se me hace que voy a intentar venderlos son 7 8 y medio de mujer que harían ustedes siento que están que están bien los podemos dejar unos 70 65 dólares inclusive hacer buen buen margen me hace que me los voy a llevar para calarle vean nada más estos Air Max 90 de bebé no es de niño esto es de bebé vean mi dedo 24.99 aquí están ya hay otro aquí que podemos comparar el precio en 34 estos son más pequeños si los encuentro en 7 llevo 6 y medio me los llevo aquí hay unas tipo Yeezy hasta de niño están sacando vean nada más qué bonito estos vans como de una garra como de dinosaurio 18.99 fila Disruptor color llamativo con morado 19.99 son de mujer son de mujer quién sabe pues estos en momentos si tienen pegue en momentos no aquí en la zona de mujer encontramos estos tachones de béisbol igualitos a esos pero son talla 7 son mucho más pequeños estos de repente se venden muy bien son los que te atas a las bicicletas ya se los he mostrado mira qué atractivo el color melón naranja ya tengo varios de estos y los llegué incluso compré unos hasta en 2 dólares en el rosa qué bonito está esta combinación de colores y el puma plataforma no tienen precio voy a preguntar en la caja a ver en cuánto andan ese color chocolatito y con rosa es vendible de hecho ya vendí un una un par de éste pero eran de niño lo compré en 25 lo vendí en 60 ya después de todo todos los gastos envío y demás les saqué 35 dólares este par en color pastel déjame les muestro aquí está lo que les digo mismo par simplemente cambio de colores y estos eran de niño misma talla porque eran 8 y medio de mujer 7 de niño y estos son 9 vamos a ver en cuánto andan playies ya compré uno de estos ya les mostré en el vídeo pasado son para ponerse mira nada más fácil de ponerse no necesitas tocarlo con nada se activó la alarma pero miren nada más no sé qué se fumaron pero vean lo que piden por estas 70 dólares esta marca es muy muy vendible pero en botas de lluvia 17.29 estas chanclas me gusta este color de Reebok me encanta esta crema muy muy bonito si hubiera de mi talla quizás me los pruebo 32.99 muy bonitos están acá los tenemos en rosa mismo precio según ellas en descuento pero no 32.99 estos New Balance ya tienen bastante tiempo aquí me tentaron en este precio si me los voy a llevar 15 dólares unos New Balance Fresh Foam están bien cómodos están padres atractivos están suaves 15 dólares por qué no tenemos un Pop de Legally Blonde ¿se acuerdan de esta película? 12.24 vamos a ver en cuánto lo venden 4.99 los amantes de estos juguetes casi siempre los dejan en su caja y obviamente esto daña demasiado ok qué interesante estos Retropaya tienen bastante aquí no sé por qué no les han puesto la segunda descuento en 15 como los New Balance me los llevo sin pensarlo mira qué padre estos Calvin Klein de mezclilla wow si están atractivos 34.99 tenemos otros Fila Disruptor Magenta 34.99 24 que diga buen precio eh otros Fila como si fueran Valenciaga algo por el estilo está muy locochón este modelo este tipo de plataforma 24 34.99 más Fila si son amantes de los Disruptor pues vangan por ellos mucho mejor precio que en los centros comerciales 29 este es buen modelo de coger estos React Escape pero son talla 11 de mujer están muy muy grandes que hermosas botas rebook de piel y gamusa y plataforma 34.99 yo estas las compré en internet de hecho en 25 con todo y caja es por eso que no me las voy a llevar ya tengo un par igualito están muy muy padres eh mira nada más y bueno eso es todo por hoy se despide sus servidores espero les haya gustado me quedo con este pic claro que sí mira nada más dos pares de tachones track and field con una diferencia enorme de hasta unos 60 70 hasta 80 dólares si nos esperamos más de puro puro profit y pues bueno espero les haya gustado el vídeo si se lo pueden sugerir para amistades si les gusta se suscriben se los agradecería mucho si quieren pedir un vídeo en especial aquí estamos un mensaje de distancia saludos a todos por allá y